Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. La Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud Departamental creó una línea gratuita de atención para atender casos de primeros auxilios emocionales, esto con el fin de atender de manera telefónica a personas que se encuentran pasando por situaciones emocionales difíciles y necesitan ser escuchadas. Esta ruta será orientada por profesionales de la salud las 24 horas del día y se enlazará con todas las líneas de atención mental del país. Teniendo en cuenta la situación por la que está atravesando el mundo, el país y muy especialmente Santander con respecto a la pandemia COVID-19, esta nueva situación está generando un reto para todas las personas, en especial de manera emocional, debido al confinamiento, generando múltiples reacciones como estrés, incertidumbre, confusión, ansiedad, agresividad, entre otros. Por esto queremos contarles a todos los santandereanos que desde el gobierno Siempre Santander se ha puesto en marcha una estrategia de teleorientación que estará habilitada las 24 horas con profesionales dispuestos a brindar un apoyo emocional a la comunidad, esto con el fin de cuidar la salud mental de los santandereanos. De esta manera el gobierno de Santander pone en marcha esta estrategia de teleorientación e invita a la comunidad a cuidar la salud mental, a hacer uso de estos espacios y compartir la información a quienes la puedan requerir. Las líneas dispuestas para la atención a primeros auxilios emocionales son 697-8785, 697-8788 o 697-0000, extensiones 1114-1283 y 1287. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.